Muy bien, y M versus M parece ser a estas horas el, bueno, el match que se está jugando en el Hotel Libertador por WhatsApp, en las calles, en las casas, en los despachos, en las oficinas. Mientras Miley versus Macri, aparentemente Javier Miley, que aceptó obviamente la ayuda de Mauricio Macri cuando perdió, ahí cuando estaba golpeado el 22 de octubre a la noche, bueno, ahora se está resistiendo, aparentemente se está resistiendo todo lo que puede, tampoco se puede resistir tanto, pero hay una ofensiva del expresidente Macri que se da en distintas áreas para quedarse con los principales premios, ¿no? El Ministerio de Economía, bueno, lugares estratégicos de la administración, donde la Cancillería y otros, donde, bueno, Miley pensaba poner a su gente y hoy en día estamos viendo que la cosa no está tan fácil. Dicen que hay una rispidez entre ambos, que hay una, digamos, un enojo de Miley, que mandó Mauricio Macri ayer emisarios para calmar un poco al León, pero, bueno, ahí vemos que, bueno, por ejemplo, Cuño Libarona, Mariano Cuño Libarona, que acabo de ver en la Embajada Británica, va a ser el Ministro de Justicia. Justicia, pensaba Macri poner a otra gente, ¿no? Sonaba Germán Garabano, el Ministro de Justicia anterior del gobierno de Cambiemos. Y, bueno, y en la Cancillería también hay movimientos, está confirmada Diana Mondino como canciller, pero está gente de Macri tratando de incluirse en los lugares que le siguen, digamos, que no son menos importantes, o a veces tal vez tienen más poder de decisión que otros. Así que, bueno, gente de Miley que se suma, algunos que se suman desde el lado de Schiaretti, como Giordano, su exministro de Economía, que se suma al ANSES. Se dejó afuera a Carolina Píparo. Bueno, todos movimientos lógicos de un gobierno que se está armando. Así que veremos cómo sigue la cosa, pero sobre todo sigamos atentamente a la discusión entre Macri y Miley, Miley y Macri, que puede tener, digamos, consecuencias en el futuro gobierno que comienza en poquitos días, un poquito más de 15 días.